Gran Santiago costumbrista al estilo canipaco, en honor al Patrón Santiago, organizado por la institución santiaguera, corazón del canipaco, Huancayo, Perú, el día 8 de julio del presente año, habrá gran chochochoque de orquestas con sus mejores primicias del año 2023. ¡Adelante, mi santiaguera! Internacional, hijos del canipaco, purita calidad, y los supercatedráticos de América, los Tigres del Santiago. Gran desayuno ofrecido por Américo Captcha y esposa Lourdes Machacuay en la casa de la patrona, Edith Lozano. Dirección 710, Minespeed, Smithfield, Utah, 84-335. Dos de la tarde, gran almuerzo ofrecido por la institución santiaguera, corazón del canipaco, Huancayo, Perú. Tres de la tarde, grandiosa cerveceada por todas las instituciones residentes de los Estados Unidos. Y no faltarán las cervezas bien heladitas, y habrán platos típicos de nuestro Perú. Todos al local prestigioso Huanca. Lugar 285, South 2400, East Preston, Airajo, 83-263. Para bailar como en nuestra tierra, ¡los esperamos!